Música Cuarto programa consecutivo del próximo Cuenta Chiste Vamos a ver como le va en la noche de hoy porque el jurado es el único que decide Y aquí está con nosotros haciendo su papel del reggaetonero Iván Darío Silva ¡Aplausos para él! Sí, porque es que mi papá cuando éramos chinos nos tenía acostumbrados a darnos de todo Pata, puño, tabla, lo que fuera La Wendy Viviana y la Yurley Dillarita se peleaban por mí las dos chinas Si decían, cójalo usted, no, cójalo usted, no, 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 cójalo usted Sí, llegó y me dijo, a ver Víctor, ¿cuánto es 4 más 4? Y yo le dije, 10 Me dijo, así me gusta, bruto pero rápido Y estábamos ahí hablando en la puerta cuando salió el suegro Y le dijo, oiga niña, ¿no cree que ya es hora de irse a la cama? Y yo le dije, pues de eso la estoy tratando de convencer Teteado, ya tú sabes Era una cosa impresionante Yo me subí y quedé detrás de una señora que tenía un problema renal Era renalgona, ya tú sabes Hoy me voy a tomar una chefecha en el bar de Moe ¿Cómo más te llamas? Yo veo El gato con botas Vamos muchacho y muchacha, yo soy el gato con botas Barney Go, go, hola, yo soy Barney y les enseñaré a cantar una canción Te quiero yo y tú a mí Pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido a darnos este ratito de simpatía A divertirnos A divertirnos Bueno, con mucho cariño, muchas gracias Gracias Nosotros somos una familia feliz Bueno, amiguitos, me llamo Bob Esponja ¿Qué boca, madre? ¿Usted qué está haciendo hoy? Cuénteme algo nuevo Tal cual, tal cual El mercado ha subido mucho Aquí le tengo su mercado, tal cual Vaya, a nuevo Ay, subirte encima de la mesa y tocarte con todos mis tentáculos Ay, qué rico sería Soy Chucho Versace Miren, quedan como una tienda de barrio con todo el banano por fuera Y eso no es chic Un saludo a Miriam y Sasa Miriam es mi mamá y Sasa es mi perrita Hola, Sasa ¿Qué tipo tan mal vestido? No puede ser Y recuerden que lo importante no es ser, sino aparentar Y si no les gusta Yo a ella la conquisté a punta de reggaetones Un día le eché uno buenísimo Luego sí le dije el reggaetón Le dije el reggaetón con chucuchu O sea, el recuchucutón La jepita Un tipo le dijo a otro Perdón, me debes tres mil dólares Y el otro le dijo perdonado ¡Masi está listo no! ¡Parte! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias, niños! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!